a prepararse y partieron por fuera Pacer toma el primer lugar, segundo Power Denver tercero por el centro, aquí estoy este va pasando al segundo lugar, tercero queda a punta del diablo en la cuarta ubicación Forever Beauty por fuera quinto Negra Guerrera en la sexta ubicación ahora queda Power Denver, comienzan a girar la curva con Pacer, aumenta su ventaja, cuerpo, cuerpo, en medio segundo queda aquí estoy, en la tercera ubicación queda If You Need Me en la cuarta ubicación Forever Beauty al entrar a tierra derecha van a enfrentar los últimos 400 metros de esta cuarta carrera y aquí estoy, toma el primer lugar y aumenta su ventaja a tres cuerpos segundo Pacer, en la tercera ubicación punta del diablo por el lado interior, cuarto se viene ubicando Mercato por el centro de la pista, van a enfrentar los últimos 150 metros, aquí estoy fácil con cinco cuerpos los aumenta a seis y fácil gana, aquí estoy a Pacer, tercero queda Mercato, cuarto punta del diablo y quinto Forever Beauty, sexto queda ocho por cuatro, más atrás If You Need Me dos últimos lugares Power Denver en el último lugar Negra Guerrera